¡Aquí no te gusta eso! ¡No te cometo! ¡Aquí no te gusta eso! ¡Faltas, faltas! ¡A nos llevo suerte! ¡Ven tu beso! ¡A nos llevo suerte! ¡Un beso beso! ¡Aquí no te gusta eso! ¡Aquí no te gusta eso! ¡A nos llevo suerte! 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 ¡A qué? ¡A qué me gusta eso! ¡A qué? ¡A qué? ¡A qué me gusta eso! ¡A nos llevo suerte! 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 ¡A nos llevo! ¡A nos llevo suerte! ¡A nos llevo suerte! ¡Gracinavs de as Tails!, ¡Bienvene jalas! ¡Así es tan 5 hyperl pero nada! ¡A nos llevo suerte! ¡A nos lleve suerte! ¡A nos llevo suerte! ¡Sexy! ¡Sexy! Sexy ¡Mami! ¡A nos61! Así es que hay que chupar ¡Públicamente! Así es que hay que chupar ¡Públicamente! Para ponerse a bailar, para olvidar las penas, para ponerse a bailar, para olvidar las penas Nos de mucho calor, un par de chelas, para sentirse mejor, un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, para que esta tienda siga Un par de chelas, un par de chelas, un par de chelas, una manera que amanece Así se hay que chupar, obligadamente Así se hay que chupar, obligadamente Ponerse a bailar, olvidar las penas Ponerse a brincar, olvidar las penas Hace mucho calor, un par de chelas Sentirse mejor, un par de chelas Y dar ese dolor, un par de chelas Un par de chelas, un par de chelas Un par de chelas, un par de chelas ¿Quién te sigas? Un par de chelas, un par de rubias Un par de chelas, obligan a que amanezcan Pasito para delante, pasito para atrás Moviendo a la cintura, corriendo a la cintura Corriendo hasta la cintura, por esa enfermedad Un paso para delante, y un paso para atrás Saca la, saca la, saca la botellera que me quiero borrachar Saca la, saca la, saca la, saca la botellera que me quiero borrachar Un poquito de ron, baile de ese amor 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 Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Un poquito de rock, un poquito de whisky para mirar Cuando te cuide, un poquito de rock Cuando te cuide, un poquito de rock Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Abre espacio, señores, abre espacio, llegó el terror Eso, perdón, ahí está el momento Preparándose Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca, saca la botella que me quiero por allá Saca, saca la botella que me quiero por allá El corazón, claro, acelero, 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 acelero Acelero, 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 acelero Acelero, 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 callar Acelero, 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 acelero Acelero, acelero a esa muchacha que la vamos a gozar Acelero, 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 acelero Acelero, acelero, acelero Acelero Acelero, 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 callar Acelero, 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 acelero Acelero, acelero Acelero, 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 acelero Acelero, 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 callar ¡Aceleró! 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 Y esto es la Dinastía Borchis. ¡Claro! ¡Venga Dómez a bailar! ¡Veloz! Pelópez ¡En finado! Pelópez ¡En finado! El Oklahoma soy una de las más que tengo que arreglar Pino para mi recontada el poco siempre va a estar Hivo que ella se clama a mi espada y me desveta Lo que tengo un poco pino pero mi voz le atender El hombro bien peinado El hombro bien peinado El hombro bien peinado El hombro bien peinado Del hombro y espinado Te pasaban rogando las marillas que fue el mar Por ti de mi vida, pero ella se hacía de rogar Y me volví a la cima, corazón que la quería Mi anime en arroba y de un beso en la marilla Pensando enloqueciendo caridad que sobre se me lleve Me lleve, me lleve, cuando me dijo que jamás Me dejaba, me dejaba, que de mi sana y carita Marilla, porque no te digas, nada más, así con el mundo Pero no te sabías que era mío, ni otro corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Corazón, corazón Ay, Marí, lo que no querías, alegría, me lo darías Me pasaban rogando las marillas que fue el mar Por ti de mi vida, pero ella se hacía de rogar Te roba, te roba, el niño no estima, no estima, no estima, el corazón que no quería Mi anivela, un bichón amarillo, pensando lo que si no quería, que su presa me lleve Me lleve, me lleve, no me dijo que jamás, que jamás, que de mi ser me caría Mi anivela, un bichón amarillo, pensando lo que si no quería, que su presa me lleve Mi anivela, un bichón amarillo, pensando lo que si no quería, que su presa me lleve Mi anivela, un bichón amarillo, pensando lo que yo quiero, que su presa me lleve Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Veja, vaya, 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 vaya. Y ahora otra vez ¿En dónde? Y ahora otra vez Para ti, de tu esquina ¿A quién? ¿Cómo se te va hablando? ¿De quién? De esa que ella te vecinita Yo me voy a decir Oigo, de re, qué bonita Y esa me chipeaba Y voy a la seguida ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está la vesicita! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Está la vesicita! Qué bonita está la vecina Un saludo hasta donde esté vecina Y yo una vez a ver Que no te Para mí te llegué a la esquina ¿A quién? Sabes que estoy hablando ¿De quién? De esa que ya no me sinina Ah Sabes que sí Qué cosa Y yo te re qué bonita Y él se me chiveaba Y movía en la cadera Qué bonita, qué bonita Está la vecindita Qué bonita, qué bonita Está la vecindita ¡Eh! ¡Pedro Gómez! ¡Pedro Gómez! ¡Buen descanso, buen descanso! ¡Despacito, despacito! ¡Calmadito, calmadito! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Pedro Gómez! ¡Sí! ¡Qué bonita, qué bonita! ¡Qué bonita, qué bonita!